Bueno tenemos aquí este equipo de la marca Fuji Electric, es un controlador para los ejes de un robot el cliente nos lo envió porque nos comentó que en el eje Teta específicamente estaba teniendo un problema y es que salía un error como tal en la máquina, se debía precisamente a que tenía un cortocircuito en este eje entonces se hizo la reparación electrónica, mantenimiento preventivo, se encontraron las señales que estaban afectando el dispositivo y vamos a hacer un par de pruebas este equipo se alimenta con fuente de 24 voltios, con fuente de 5 voltios y con un bus DC de 300 voltios directos adicional le estamos conectando en la bornera donde se conecta la resistencia de frenado, 3 bombillos en serie para simular la resistencia que tienen allá instalada entonces vamos a empezar alimentando el equipo con los 24 y los 5 voltios entonces con la fuente de 5 voltios vemos que sale este mensaje EA101 y con la fuente de 24 voltios prende este indicador que lo que hace es permitir enganchar todas las demás fuentes de potencia ahora vamos a energizar el equipo con 220 voltios alternativos a un rectificador que nos genera un bus DC de 300 voltios vamos a alimentar el equipo ya está el equipo energizado para verificarlo vamos a ver acá en el multímetro que tenemos casi 300 voltios en el bus DC lo cual es correcto ahora vemos en la bornera del frenado que no hay voltaje lo cual es correcto también entonces ya con esto podemos decir que el equipo queda listo para probar su implante ya está bien Gracias.